Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la abadía retro, así que que empiece la diversión, nene, porque va a ser mucho calor. ¡Qué detalle! Delta fuera. Los ochentas, una era dorada para las maquinitas, dando unos trascos muy memorables que les metimos monedas con la intención de seguir jugando. Una compañía que era muy innovadora durante esa década fue Sega, que no nos dejaron de sorprender con sus juegos y sus cabinas. En 1985, Sega nos voló la cabeza cuando revelaron el futuro de los gráficos con un juego en particular. Y por supuesto, me estoy refiriendo al juego de Space Herrer. Este juego salió en las maquinitas y nos dejó aquí abiertos atrás en 1985, gracias a sus gráficos. Recuerden que ese mismo año tuvimos el NES, que eran de 8 bits, pero Space Herrer nos reveló lo que sería el futuro de gráficos en 16 bits, y no tendríamos esa clase de gráficos hasta 4 años después. Así que veamos si se sigue manteniendo muy bien hoy en día. Creado por Yu Suzuki y estrenaron las maquinitas en diciembre de 1985, Space Herrer es un shooter lineal controlando al protagonista titular, quien entra a la zona de fantasía y se prepara para sobrevivir y eliminar a los monstruos. En esa época donde la historia en juegos de maquinitas no existía, y solamente se focaban más en los gráficos y en su jugabilidad. Hablando de los gráficos, Space Herrer era sorprendente porque él fue el primer juego creado en 16 bits, mostrándonos más detalle a diferencia de otros juegos de maquinitas. Recuerden que antes de Space Herrer, los juegos de maquinitas se veían así, y los de NES así. Space Herrer fue el futuro de los gráficos en los videojuegos, y tuvimos que esperar hasta 1989 para tener esos gráficos en nuestras consolas. Otro punto a favor es en los efectos de escala, los objetos como el piso, como el patrón de damas y los obstáculos se ven más fluidos y detallados, a diferencia de otros juegos que deformaban los objetos para hacerlo parecer que se acercaban más y más. Además de que tiene mucha variedad de colores, cada nivel tiene mucho detalle como el cielo en el fondo que tiene capas de diferentes colores, y los niveles tienen mucho color. La animación de Herrer cuando camina en el piso es otro detalle, Herrer tiene muchos cuadros de animación al caminar gracias al procesador de 16 bits, el único contra es que el juego no se puede identificar que tan cerca está de algún proyectil, llevándonos a perder una vida porque Herrer puede bloquear los proyectiles que les disparan los enemigos. La música la hizo Hiroshi Kawuchi, quien también compuso la música de otros clásicos de SEGA de maquinitas, incluyendo OutRun, PowerDrift, Hang-On y Afterburner. Al igual que sus juegos de maquinitas, su música es muy pegajosa y memorable, gracias a que la música la compuso con un sintetizador más el chip de sonido incluido en el juego. Kawuchi logró darnos las mejores canciones que hemos escuchado en cualquier juego de maquinitas de SEGA, sin mencionar de las voces digitalizadas que dice el protagonista como... El juego tiene memorable música y actuaciones de voces que siguen estando en la cabeza de muchos que lo han jugado, aquí les paso mis temas favoritos. Este es un juego de disparos lineal, el objetivo principal es sobrevivir y eliminar cualquier enemigo en camino, ya para llegar al jefe de cada nivel, deberán evitar obstáculos que los enemigos les tiran y el escenario, pueden moverse libremente en cualquier dirección para evadir y disparar, hay algunas áreas donde pueden poner el techo y ahí solamente deberán evitar las esferas que ponen en el piso y en el techo para así avanzar. En cuanto a los jefes del final de nivel, tienen el mismo punto débil, continúan disparándoles en la cabeza y eviten los proyectiles, algunos se moverán para evitar que les disparen la cabeza, pero sus comportamientos son casi idénticos en comparación, ejemplo, Escuela y Valdas se comportan igual a pesar de verse diferentes, igual en godane y salpedon y barbarian e ida. El jefe final es diferente, comienzan a enfrentarse a todos los jefes de los niveles anteriores, ya para de enfrentarse a Hayao, su pelea es muy frustrante, deberán seguirse moviendo para esquivar los proyectiles que les tira constantemente y seguir disparando hasta que sea eliminado, a mi me tomo muchos continuos en eliminarlo, porque dispara proyectiles muy rápido que son imposibles de esquivar si están enfrente. También tiene algunos niveles bonus donde Harry montará un dragón y deberá eliminar árboles y torres antes de que termine el nivel, obviamente los desayos se inspiran en la historia sin fin con el dragón teniendo una similitud a Falkor, este juego es como el equivalente de una versión futbolista de la historia sin fin con el nombre de Fantasy Zone en referencia a Fantasia mezclado con Space Cobra, la dificultad también es aceptable, los primeros niveles tienen obstáculos fáciles de esquivar para poder pasar el nivel sin perder una sola vida, pero pronto incrementa hasta llegar al jefe final. Este es básicamente un juego de maquinitas con la intención de que le echemos más créditos para seguir jugando, y claro eso explica porque el desafío incrementa más y más hasta llegar al jefe final. Y esto fue Space Header, se sigue manteniendo muy bien después de 35 años, gracias a sus gráficos, su memorable música y su jugabilidad y dificultad aceptable. Este fue sin duda el juego que marcó el gran delgado de Yusuzuki y si no fuera por este juego, el no hubiera sacado a Ron, Afterburner, Hang-On. El sin duda fue un elemento importante en la era de las maquinitas a mediados de los 80's, ayudando a que Sega estuviera muy adelante en la cabeza. Y lo bueno de todo es que podemos jugar este juego de Space Hero en cualquier consola moderno hoy en día, tanto en compilaciones como en otros juegos como en Shenmue o Yakuza. Y al final de cuentas, este es un juego de maquinitas que se sigue manteniendo muy bien, y gracias a una persona importante, Yusuzuki, antes de que dejara a Sega y empezara a sacar Shenmue 3 que terminó sin un fracaso de ventas. O Sega, antes de que dejara el negocio de las consolas y empezara a tratar muy mal la franquicia de Sonic. Si les gustó mi video, pueden darle like y suscribirse a mi canal, y darle click en la campana para notificaciones. Pueden chatear conmigo en Discord a través del link que mandé en la descripción del video, y echar un vistazo a mis amigos de Lavadía Retro. Pueden seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, y si ustedes quieren, pueden apoyarme por Patreon. Yo como siempre me despido, aquí Cesar Boy, desconectándose. ¡Suscríbete al canal!